¿Cómo simplificar esta operación con raíces cuartas? Bueno, para ello sigamos el siguiente procedimiento. La raíz cuarta de 32 lo vamos a expresar como la raíz cuarta de 16 por 2. La raíz cuarta de 162 lo vamos a expresar como la raíz cuarta de 81 por 2. Y la raíz cuarta de 512 lo vamos a expresar como la raíz cuarta de 256 por 2. Ahora elevemos esta expresión al exponente 4. Y ahora, en razón del teorema de la raíz de un producto, vamos a repartir esta raíz cuarta a 16 y a 2. Y de la misma forma vamos a hacer con estas dos raíces cuartas. Entonces vamos a tener raíz cuarta de 16 por raíz cuarta de 2 más raíz cuarta de 81 por raíz cuarta de 2 menos raíz cuarta de 256 por raíz cuarta de 2. Ahora elevemos esta expresión al exponente 4. Ahora realicemos lo siguiente. Calculemos la raíz cuarta de 16. Ello es 2. Entonces vamos a tener aquí 2 por la raíz cuarta de 2. Raíz cuarta de 81 es 3. Entonces vamos a tener aquí 3 por la raíz cuarta de 2. Y la raíz cuarta de 256 es 4. Entonces vamos a tener aquí 4 raíz cuarta de 2. Ahora elevemos esta expresión al exponente 4. Y ahora vamos a operar. 2 raíz cuarta de 2 más 3 raíz cuarta de 2. 5 raíz cuarta de 2. Ahora copiemos menos 4 raíz cuarta de 2. Y elevemos esta diferencia al exponente 4. Sigamos operando. 5 raíz cuarta de 2 menos 4 raíz cuarta de 2 es simplemente raíz cuarta de 2. Y esta expresión está elevado al exponente 4. Ahora le decimos adiós a este índice 4 y a este exponente 4. Y simplemente nos va a quedar 2. Y ya tenemos resuelto este problema. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.